Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Se trató de un evento cívico donde personal del Minjus, en un acercamiento a la población más vulnerable, brindó asesoría legal gratuita a cientos de vecinos en temas como pensión de alimentos, tenencia de hijos, régimen de visitas, desalojo, cobro de deuda, entre otros. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está trabajando siempre con el pueblo. Por eso hemos iniciado este nuevo acercamiento, queremos que todos nuestros servicios sean conocidos por ustedes, pero lo principal para ejercer un derecho es conocerlos. Por eso nosotros queremos decirles, sobre todo a las mujeres, a los varones también, por supuesto, pero a las mujeres y a los niños, que en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuentan siempre con una mano amiga que los va a ayudar para hacer conocer y valer sus derechos. Independencia, tú también tienes derechos, y eso es lo que queremos dejar bien en claro. Tenemos todos que conocer nuestros derechos, ¿para qué? Para poder tener una sociedad mejor en la cual haya más justicia social para todos. Lo particular de este festival es que estuvo dirigido a toda la familia, pues, mientras los adultos informaban sobre aspectos legales, los niños disfrutaban de shows artísticos a cargo de la Policía Nacional del Perú, además de servicios gratuitos de corte de cabello, manicure, podología y otros. En esta oportunidad se brindó, además de asesoría legal, la Constitución para niños, herramienta ilustrativa que explica los principales derechos humanos de todo ciudadano, en una versión dirigida a los más pequeños de la casa.